¡Hey! ¿Qué pasa meninito? En este vídeo vamos a hablar del Axon Cineye. Este juguete es un transmisor de imagen que funciona por una red Wi-Fi 5G. Esto tiene sus ventajas ya que puedes conectar hasta 4 dispositivos al mismo tiempo, ya seas de Android o de iPhone, y recibir por tecnología 5G una señal 1080 hasta 60 fotogramas por segundo con muy poco delay. El poder conectar hasta 4 dispositivos a la vez es genial porque puedes enviar la señal tanto al director, como al operador de cámara, como al foquista, al cliente, a quien tú quieras. Tiene un alcance en campo abierto de unos 100 metros. Y ojo, estamos hablando de una señal 1080 en alta definición con poca compresión y hasta 60 fotogramas por segundo. Abrimos el paquete y lo primero que encontramos es el aparatito. Ahí vemos que tiene una entrada HDMI, el botón para encender, la rosca de trípode, el puerto de carga y las antenas. Muy bien, y dentro de la caja pues encontramos cables como el cable de carga, también tenemos el HDMI a HDMI, el HDMI a HDMI mini y también el HDMI a HDMI micro. Que no falte por cierto la rosca para zapata y las instrucciones. La rosca para zapata es de muy buena calidad y vamos a instalarla en la cámara. Es fácil, ¿verdad? Se enrosca ahí, luego colocamos esto encima de la cámara en la zapata y luego bajamos la rosca, la de abajo y ahora vamos a conectarle a la cámara el Axon CineEye mediante el cable HDMI a HDMI mini. Para encender mantenemos pulsado y vemos que se enciende. Esto de aquí es la batería, 4 pilotos, por lo tanto 25% cada pilotito. Ahora encendemos la cámara, ponemos el Live View por supuesto y vamos a los ajustes, buscamos el Wi-Fi, una red que se llame CineEye como esta que está ahí que estáis viendo en mi teléfono. La contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy fácil, ¿no? Y una vez hemos entrado, entonces vamos a la aplicación y le damos a este botón que pone Monitor. Le damos a OK y nos saca ya la vista previa de la cámara. Si vemos que movemos la cámara, pues también se mueve ahí nuestra pantallita, ¿no? Y qué poquito de like que tiene, muy poco retraso. Si pulso la pantalla desaparecen las funciones y si le vuelve a dar aparecen. Bien, esto de aquí es el Forma de Onda, ahí estamos viendo. Si le doy me aparece el RGB, si le vuelvo a dar se quita. El siguiente es Grey, que es para poner en escala de grises. El siguiente es en RGB, podemos elegir rojo, verde y azul. Si le volvemos a dar lo desactivamos, esto es para activar el Focus Picking. Podemos elegir qué nivel de foco y el color. Por ejemplo voy a ponerle rojo, le bajo un poquito, están varios, ¿no? Y el siguiente es False Color. Como no, una herramienta también muy utilizada en el cine. Lo siguiente es el histograma, que si pulsamos nos aparece ahí arriba a la derecha. Y lo siguiente son las cebras. Podemos elegir el nivel de exposición en el que queremos que aparezcan esas cebras. También podemos ponerle Loots, que es la siguiente opción. Si le damos una vez, se activan los Loots. Y si le damos dos veces, podemos elegir el Loot que queremos aplicarle. Por ejemplo, ahora le voy a poner este Loot. Y para desactivarlo, simplemente pulso y se desactiva. Y esto de aquí son más funciones, que es muy interesante. Arriba podemos elegir si ponerle la crucecita. Aunque a mí no me gusta, así que lo voy a desactivar. Los siguientes son los marcos seguros. Podemos elegir diferentes porcentajes. Ahí tenemos 96, 93, 90. Esto ya gusta del consumidor. Y bueno, ahí vemos ese cuadradito. Lo voy a quitar y voy a poner lo siguiente que son los Radiomarker. Estos son unas barras que van por encima. Es una guía para ayudarnos a encuadrar en función de la relación de aspecto que vayamos a elegir. En este caso, por ejemplo, 235 que es cine. Lo de abajo sería el color de la barra delimitadora, de la línea que delimita esa relación de aspecto. Y lo siguiente, el width, es el grosor. A continuación tenemos el zoom y luego el modo anamórfico, que podemos elegir varios formatos. Lo siguiente de transparencia es la transparencia de esas barras que habíamos visto antes. Se le puede subir la transparencia, bajarlo, hacerlo un poquito más opaco. A mí me gusta dejarlo ahí, a la mitad. Por supuesto, podemos cambiar la contraseña por defecto y el canal en el que queremos transmitir. Lo último, rango de color. Si está desactivado, podemos tener un mejor delay, ya que reduce la calidad de imagen. Aunque yo, sinceramente, no he encontrado esa mejora. Así que lo voy a dejar siempre en full range. Y si le doy a este botón de aquí, grabo el vídeo, pero lo guarda en el teléfono, en nuestra galería. Esto es genial para enviar previsualizaciones al cliente de forma rápida. Además, lo graba en alta resolución. Y si nos dirigimos a la galería, podemos encontrar el archivo con muy buena calidad. Ahí está en el móvil. Pero no te preocupes, porque ahora te lo voy a pasar el archivo original. Ahí lo tienes. Está un poquito editada con el teléfono, pero como vemos, graba en muy buena resolución. Te recuerdo que si te está siendo útil este vídeo, ahí abajo tienes el botón de suscribir. Y si le das a la campanita que está al lado, que es gratis y que no tienes que hacer nada de esfuerzo, te estaría muy agradecido. Y ahora vamos a hacer la prueba a campo abierto. Cogemos la cámara y arriba a la derecha tenéis la señal en directo. Es lo que se está grabando en el teléfono. Así que vamos a acelerarlo un poquito y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Supuestamente tiene un alcance de 10 metros en campo abierto, como podría ser esta toma. Así que yo me voy alejando y sigue llegando la señal. Fíjate que hay un momento que ya prácticamente ni se me ve. Yo apenas veía a mi compañera. A Inoa le mandaba señales para ver si estaba todo ok. Apenas la veía, entonces no sabía si estaba llegando bien la señal. Hasta que llega un momento que ni la veo ni la escucho. Entonces decido parar la grabación pensando que se ha perdido la señal. Pero ojo lo que nos gritaba Inoa en ese momento. Siga grabando. Conectamos una tableta de Android y un móvil de iPhone para comprobar la latencia. Y comprobamos que el iPhone tiene menor tiempo de retraso que la tableta. Sí, es verdad. La tableta es más grande y por eso puede tardar un poquito más. Lo he probado en ambos sistemas operativos. En iPhone nunca se me ha caído la señal. Sin embargo, en Android un par de veces. Eso sí, si conectas más de un dispositivo a la vez, la señal se puede perder con facilidad. Con un dispositivo es totalmente estable. Pero si decides meter más de un monitor, ojo con eso. Como conclusión, puedo decir que es un artilugio completamente indispensable para cualquier filmmaker. Yo lo utilizo principalmente para ponerlo en un gimbal y así poder ver la señal sin utilizar un cable HDMI. O enviarle la señal a un foquista para que enfoque por mí. Es muy robusto, construido en aluminio y la mitad de barato que un Holy Land. Además, te ahorrarías el dinero que necesitas para comprar un monitor si utilizas Holy Land. Sin embargo, lo puedes utilizar este con tu propio smartphone. Si te ha gustado, suscríbete y si quieres ser un meninito más, simplemente tienes que darle a la campanita que hay al lado para no perderte ninguno de mis vídeos. Y por qué no, déjame en los comentarios qué te ha parecido este artilugio. Espero que hayas disfrutado el vídeo. Soy MeninJ y nos vemos en el próximo vídeo.